Al inicio de este noticiero le dimos a usted detalles de lo que ocurrió en San Andrés y Zapachi, Maltenango, disturbios luego de un confuso incidente, pero nuestra compañera Luisa Velázquez fue un poco más allá y tiene ahora la postura de las autoridades en relación a este caso. Luisa, buenas tardes, te escuchamos. Así es compañeros de TN23 y dando seguimiento al caso que se ha registrado específicamente en San Andrés y Zapachi, Maltenango, pues tenemos precisamente acá al vocero de la Policía Nacional Civil, César Mateo. Muy buenas tardes, para que nos pueda comentar acerca de la postura de Policía Nacional Civil en torno a la molestia de los vecinos en ese lugar y qué fue lo que sucedió en este confuso incidente con dos personas. Sí, nosotros como Policía Nacional Civil el mensaje que damos a la población es que no vamos a permitir que se sigan dando estas acciones. En este caso, un hecho lamentable donde perdió la vida un ciudadano de origen canadiense y otra persona que está desaparecida, lo que motivó y hasta cierto punto es entendible el malestar de la población por una acción porque nada justifica una acción de esta naturaleza. Pero el órgano rector de los controles internos que es Inspectoría General de la PNC puso a disposición de juez competente, del órgano jurisdiccional competente a cuatro agentes en grado de complicidad por dos delitos. Los delitos son desaparición forzada y ejecución extrajudicial. Ellos ya han sido puestos a disposición del juzgado y trasladados hacia un centro carcelario para que se ventile esta situación legal y enfrenten a la justicia. Se continúa la búsqueda primero de la persona que está desaparecida y también, por supuesto, la del subinspector Eddie Vázquez Rabanales, que era el que lideraba esto. Se tiene conocimiento de que actuó y obró con criterio personal, no institucional, ni tampoco con los principios que nos rigen a nosotros como Policía Nacional Civil. Repito, lamentamos esta situación, pero vamos a ser claros y contundentes de que no se van a permitir este tipo de malas prácticas o acciones. Lamentable realmente el hecho de perder la vida de un ciudadano y todavía buscar el otro, no sabemos en qué condiciones. Más sin embargo, continuamos trabajando en la autodepuración para que esta clase de acciones policiales no empañen el buen trabajo que se ha venido desarrollando. Somos testigos de toda esta semana, varias acciones, allanamientos, capturas, decomisos e incluso ese acercamiento comunitario que se ha logrado, que esto empañe la imagen de la institución policial por un criterio propio, por una acción muy personal que el subinspector tomó. Lamentamos la acción y vamos a continuar trabajando para brindar seguridad a la población guatemalteca. Gracias, César. Y es que específicamente en este tema justo se encuentran ya cuatro elementos de la Policía Nacional Civil ligados a proceso penal por dos delitos. Asimismo, ya fueron enviados a prisión preventiva. En tanto, los pobladores de este lugar continúan en la búsqueda de la persona que aún se encuentra desaparecida. Esta es la información que tengo de momento. Compañeros de TN23, regreso con ustedes al set principal. Gracias a Luisa Velásquez y al portavoz de Policía Nacional Civil por esta postura también que ya las autoridades han fijado en cuanto a este caso que seguramente va a dar de qué hablar más adelante. Le tenemos nuevos detalles en relación a este incidente.